Música 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 Bueno chicos, hoy vamos a jugar al primer bowling game de año, de ese año 2018 Música 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 Fichas gratis de... del año. Bueno, eso ya es bueno. Y no os lo podría enseñar. Porque no me da la gana. Nuestro primer Quickfire del año. Nuestro primer Strike del año. Let's wrap up the game here. No need to watch anymore. Let's wrap up the game here. What an amazing performance. Nuestros primer 9 de polos de daño. Nuestra primera victoria de daño. No, hostia. En vez de niñez, esto es mía. Mi victoria de la memoria. De este año. No rejas. No me entras a publicar reta que haya. No me entras a publicar. No me entras a publicar. No me entras a publicar. Yo lo tengo que ir de nuevo a la ciudad. No me entras. No me entras a publicar. No me entras a publicar. Y bueno, nos voy a enseñar mi primer modo contra uno del año. Mis primeros trucos de año nuevo, mi primer turno de año de este año, mi primer desafío de año, mi primera fiebre de golos del año, mi primer jackpot king de año, mis primeros ver el vídeo para 5 mil fiestas del año, mis primeros ver el vídeo y conseguir un diamante de año nuevo, mi primera anticipación. Y eso es todo, no puedo enseñaros más, siento defraudaros, adiós.